Trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud en el Estado se apostaron una vez más en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Jalapa y más tarde bloquearon la calle Enríquez para exigir la homologación laboral. Sonia Martínez Márquez, delegada sindical de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 de la sección 70, acusó que la sección 26 quiere todas las basificaciones. Es por el motivo de las homologaciones, las cuales no se han podido resolver, en el sentido de que, como ya les había comentado los días anteriores, pues nuestra sección hermana, la sección 26, pues bueno, ha querido, más bien quiere, pues todas estas homologaciones en el Estado. El hecho de que sea la mayoritaria, bueno, no da derecho porque somos más secciones hermanas, como es la 70, la 71, la 74, la sección 69 y la subsección Nº 1 de Coatzacoalcos, los que estamos en espera de esta homologación. Refirió que en esa jurisdicción son 75 las personas que están en espera de su homologación desde hace 15 años, por lo que pidió a las autoridades hacer valer sus derechos. Estamos seguros de que nos va a apoyar, pero también volvemos nuevamente para que nuestro líder nacional a nivel federal, él vea las necesidades de los compañeros, el largo trabajo que hacen ellos día con día, que es igual con los mismos, el mismo fin para la salud, pero lo que vemos es que, pues no se ha llegado a cabo un buen arreglo, yo creo que es allá arriba, entonces por eso volvemos aquí nuevamente a manifestarnos, para que nuestro líder nacional vea los compañeros que están en espera de esta homologación. En este tenor insistió en la necesidad de que se apoye al personal de vectores, quien dijo permanecerá en paro de brazos caídos, en tanto no tengan una respuesta favorable. Solamente ser tomados en cuenta en este proceso de homologación. Sabemos que está en esa lucha incansable también, apoyando a todos los trabajadores, por eso pedimos que siga él como está hasta ahorita, pero independientemente queremos que México vea más que nada, nuestro líder nacional vea, que como estamos aquí manifestándonos, y que nos coinciden y nos tomen en cuenta. Informo para Oye TV, Telmechel Miranda.